Dice, calculo las ecuaciones paramétricas, punto y vector director de la recta de la intersección de dos planos que es la típica, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser automático Tiene que ser automático porque si es la recta que resulta del corte de dos planos que no tienen por qué ser perpendiculares, pero vamos, me sale dibujarlo así siempre sería esta recta, ¿vale? ¿Vale? Estaréis de acuerdo conmigo en que si los vectores normales de los dos planos son este y este el vector director de la recta es perpendicular a los dos, ¿vale? ¿Cómo se sacan los vectores normales de los planos? Pues los coeficientes de X y Z, ¿vale? ¿Y cómo se saca un vector perpendicular a otros dos? Después de la pesadilla física que os habéis dado ¿Cómo se saca un vector perpendicular a otros dos? Punto vectorial Punto vectorial Punto vectorial ¿Vale? Vale Podría Menos 2y Más 2j ¿Vale? Podríais poner Menos 2, 2, 0 ¿Vale? Pero yo, como soy tan chulo, voy a poner 1 menos 1, 0 ¿Ok? Es el mismo ¿Mmm? Es el mismo vector ¿Ok? Vamos, tiene la misma dirección No es el mismo, pero tiene la misma dirección ¿Ok? ¿Y cómo saco un punto De la recta? Sabiendo que esos son dos planos que se cortan Os puedo sacar ¿Qué he hecho? ¿Dónde? Cambiar de signo y dividirlo entre dos Puedo Es la misma dirección ¿Vale? Si tienes vector 2, 4, 6 Puedes poner 1, 2, 3 Salen números más pequeños Te ahorra trabajo ¿Eh? Para sacar el punto ¿Qué has dicho tú? ¿Qué valor? ¿A qué? A la X Pues se lo da la Z La liga un poco Que da X más igual a 1 Y X más igual a 5 Puede pasar O sea, eso significa que nunca pasa por Z0 ¿Vale? Pero si aquí es 0 O mejor, ¿no? Me quedo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas Que lo hago por Por sustitución Digo por igualación Lo he hecho Queda Z igual a menos 2 Y sería Menos 1 O sea que el punto es P Vamos a poner aquí Y D de vector y vector y vector Y punto 0 Menos 1 Menos 2 ¿Vale? Y ya teniendo eso Pues ya la forma que queráis Teniendo el vector y vector y el punto Tampoco voy a comer yo mucho la cabeza ¿Vale? ¿Ok? Y ya teniendo el vector y vector